¡Suscríbete al canal! Pero bueno, voy a verlo, tal se comportan nuestros enemigos, porque si encontramos nuestro casco de cataflato las cosas pueden cambiar. Ah, mejor. Vale, voy a subir un poquito el volumen del juego. Vale, perfecto. Vale, vale. Lo cual me gusta. Y no sé cómo ha llegado este noble hasta Cunháceres, porque este noble es de Sturgia y además se encuentra en Sivir, quiero recordar. No, en Sivir o en Valgrán. Creo que era en Sivir. Era el lord de Sivir y ha llegado hasta ahí. Curioso los viajes. Curioso, curioso. Vale, entonces. Ahora. Objetivo capturar Varcha. Que salga. Eso ya son palabras mayores. A ver. La verdad es que el arco noble me volvería a poder usarlo. ¿Tengo a mi esposa conmigo? No, la tengo. Está ahí. Vale, es verdad que el arco noble me volvería a poder usarlo. Cierto. Vale, está en el ejército. Vale, la distancia más cerca. Vale, esto no es tan cerca. Demasiada influencia el de Mesui, así que no... Lo que vamos a hacer ahora es intentar, como siempre, pues construir las máquinas de asedio, que en este caso van a ser los trabuquetes. Estas, como ya sabéis, pueden derribar los muros y nos evitan muchísimas... Ay, perdón. Muchísimas bajas. Vamos a ver. Ya sabéis que si rompen las murallas, pues... Los hakeros de Batania, además, que en este caso creo que no tienen, por suerte. Pero si tuviesen arqueología nos podrían reventar. Lo bueno es que la IA normalmente no lleva esos arqueros, así que parte positiva para nosotros. Mientras nosotros construimos la máquina de asedio, pues se nos van uniendo más gente. Cosa mala, que también pueden unirse enemigos y eso no me va a ser muy gracioso, la verdad. Aquí tenemos que ir rápidamente, ya sabéis. Aunque de todas formas te acaban disparando, como veis. No sé cómo pueden disparar al vacío, pero bueno. Es como que construyes delante suya y después... No, 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 nos la llevemos. O sea, no tiene muy bien la... No funciona el estilo de conspiración, macho. Madre mía. A ver si termina ya la misión esta de conspiración, porque váyatela. La gente está que no caga con la conspiración. Yo os digo que va a caber. La serie me parece que aún estará la conspiración por ahí por medio. Yo creo que el tío estaba en Epicrotea. Para que digo. No, no estaba en Epicrotea. Estaba con... Atania, cierto. No. ¿Has visto cómo respondo yo solo? Juré que estaba en Argar... Argolón o algo así. Algo había leído yo. Vale. Igual he dicho bien. Vale, ya estamos todos aquí. Perfecto. Vale, ahora hay como... Construya... Vale. Deja de Imperio y Caldroid. Qué mal. Qué más fea. Vale, perfecto. La catapulta menos. Los catapultas menos. Vale, y Barista. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Así no tienen defensas. Rafa. El Trabupte está si así y así. No digo nadie. Te lo digo todo. tengo que ser arqueros aquí arriba y tenemos un buen numerete y buce laris madre mía 28 buce laris yo voy a poner un ejército de 35 por lo menos o 40 buce laris porque además es que resisten mucho la armadura en sí bueno la verdad es que al final las uso más a caballo versión de fuego versión de fuego ariete de fuego te imaginas ariete one shot eh un disparito a tomar por saco la catapulta vale ese muro ya esta destruido falta ese perfecto pues nada guardamos y lideramos y lideramos la serie a ver a ver que tenemos por aquí voy a quitar las catapultas bueno chapuquete la verdad es que las voy a quitar a ver poco me sirven ahora a ver este es el emplazamiento para la ariete entiendo se refiere todas formas de los trabuquetes todos los voy a quitar porque ahora mismo me es un poco inútil a ver vale se vienen a estar rotos los muros aquí vale uno ahí perfecto destruido no lo veo por cierto es donde esta la otra parte del muro destruida investigaremos al respecto no quiero maquinar el asedio no quiero doy bájones WTF que que me pasa bájones vale por lo visto en este juego puedes usar la magia que es algo que no sabía yo que en el episodio 49 podias hacer ¿vale? entonces Entonces, nada, llamamos a nuestro asesor financiero y después a nuestro asesor de dudas espirituales y le decimos que queremos hacer un pacto de sangre con él, ¿vale? Entonces, ponemos la mano en el fuego y si no nos quemamos, quiere decir que ha ido bien y ya podemos capturar castillos sin necesidad de tener bajas. Porque no entiendo qué demonios ha pasado, sinceramente, no, yo te lo entiendo. Además es que todas las tropas las mantengo ahí. What the fuck? Ahora mismo no estoy entendiendo absolutamente nada. Literal, puñeteramente. Vale, pues tengo tropas gratis, por lo visto. De verdad os digo que no entiendo qué demonios me está pasando. Estoy flipándolo bastante. Pero es muy de fliparlo. O sea, qué cojones acaba de pasar ahora mismo. Pues nada, divertido. Yo la verdad es que no quiero a... Eh... Con Lek. Vamos a dárselo a Seer, ¿no? El Switch tiene muchos territorios a Seer. Lo tenemos por aquí cerca. Vale, nuestros castillos y ciudades originales también. Perfecto. Lo mismo al respecto. Vale. Vale, el Imperio del Norte se extendió... Bueno, se extendió bastante, la verdad. No está mal, no está mal. Bueno, no me preocupa mucho. Además, si se deja su ciudad desprotegida, yo no veo ningún problema. ¿Qué queréis por diga? Es más, antes de asediar, vamos a guardar. Porque quiero ver eso de la maquinera de asedio como funciona. Bueno, aquí ponía que podía construir la versión de fuego, pero no entiendo muy bien a qué se refiere, la verdad, porque ya podía hacer eso. Sinceramente, creo yo, ¿eh? Partic me hablar. Puedes construir la versión de fuego de las máquinas de asedio. Activo. Ya sé que está activo, pero... No entiendo. O sea, si eso ya podía hacerlo. ¿De qué mierda me sirve a mí? De todas formas, aquí sí que me necesitaría si os sirve a los trabuquetes, porque aquí hay bastante peña. Aunque bueno, si... Puedes usar la magia espiritual que desconocía, que igual no nos hace ni falta. 22 y 124 pasos. Qué buena esa, ¿eh? Vale, vamos a llamar al resto del ejército, que nos sumará en total de 900 o quizás 1000 personas en total. Le va a dar tiempo a llegar en principio si todo va bien. No creo que se encuentren a... Un ejército de batanía. Pero yo toco madera. Pensaba que en este episodio podías usar la brujería. Buena esa. Y 82, nada mal. Tiempo restante... Madre mía. Le hago aspiraciones. Qué pesadilla, de verdad. ¿Qué? Tiana. Tengo hasta aquí. Perdón. ¿Estamos? Ahora, a ver si todo va bien. Tengo ganas de ir. Y... ¿A quién sigue? Siga. Tengo una pupita esta baladista, ¿eh? Otra buqueta, perdón. ¿Qué haces? Va a subir un poco la cohesión por si acá... Por si acá 47 y a... La venta 1. I expected. Buenas defensas, ¿eh? Seguramente también caiga pronto. Pero olvidan que soy el mejor ingeniero de Don Ross, ¿no? No es tan buen ingeniero como yo pensaba. Han reventado aher. Han reventado. ¿Te ha inventado otra buqueta? He inventado otra buqueta. Me duro, pero viene. ¿Dónde puedo construir uno? Ajá Han disparado a la nada Mierda Han disparado bien a la nada Ostras, la cohesión Ah, que no tenemos comida Vamos a probar el liderazgo de todas formas No me puedo jugar a estar sin comida Otra vez se ha petado esto, en serio Es que salimos con los defensores Yo creo que los asedios ya están petados Esto no es muy normal que digamos Eh, no entiendo la verdad Que está pasando Nos asedios un tanto raros La verdad Intentaré corregir a ver Algún archivo del juego A ver si ha petado o algo Porque está muy bien La razón por la que pasa esto Que de nuevo, digo No tiene mucho sentido Vaya tela Vaya tela, tequita tela Vaya tela, tequita tela A ver, justo call Ya por curiosidad A ver si el asediar cualquier castillo Gana automáticamente Porque Si no es que no lo entiendo La verdad Creo que A intentar meter un mod aquí Se ha Ha dicho Ya no doy más Más de sí El pobre La pobre partida Quiero decir Una pena Ya he pasado una vez Hace mucho tiempo Pero Un asedio Que Lo luché dentro Del castillo O sea Fue un asedio muy raro En una de las regiones De los Aserai Que la he oído recordar Que además la traje Y no sé cómo Caber luchando dentro Hostia Me se ha petado Aquí las tropas de batania No entiendo No estoy entendiendo nada Pero ¿Cómo han hecho Para acabar de aquí detrás? Nos han rodeado ya No es victoria Que soy Que soy vuestro enemigo Joder Que no me Que te mueres Vaya tela Alucino Pepinillen Pues Nada gente Buen episodio La verdad Bastante difícil Ha sido Aserir a esta región De Sturja Como Pude observar Joder Vaya tela Vale y Miraré a ver Qué ha pasado Porque no tiene Mucho sentido Esto Un episodio Bastante raro De narices Madre mía Bueno gente Espero que os haya gustado Y a ver Qué ha pasado A ver si lo puedo decir En el siguiente vídeo Y a ver qué tal O si continúo Por aquí No sé Ya veré Así que nada Hasta luego gente Hasta luego gente Vamos a ver Toc